Hoy realizaremos esta pirámide pentagonal. Ahí tenemos la cartulina de tamaño oficio y lo primero que vamos a hacer es marcar 11 centímetros en la parte inferior de la hoja. Ok, partiendo de esta marca vamos a dibujar una línea. Para esto voy a apoyar una regla en la parte izquierda y con la escuadra hacemos coincidir con la marca para trazar una recta horizontal de aproximadamente 13 centímetros. En esta misma voy a marcar 2.5 centímetros y partiendo de este marcamos los 6 centímetros. Para ubicarnos mejor los vamos a nombrar con las letras A y B. Bien, a continuación haciendo uso del compás vamos a abrirlo a unos 4 centímetros y trazamos un par de arcos. Ahora desde el punto B, ok. Bueno, este procedimiento de cómo trazar un pentágono ustedes lo pueden ver entrando al canal. Ahí tenemos varias formas de cómo trazar un pentágono. O si prefieren también pueden seguir estos pasos que no está nada difícil. Mientras tanto los dejo con el video. Música 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 Ok, ahí tenemos un pentágono. Para continuar giramos la hoja y como siguiente paso haciendo coincidir estos puntos vamos a prolongar esta recta. Música Marcamos 9 centímetros. Vamos a hacer coincidir estos puntos. Música Ok, nuevamente con el compás tomamos esta medida y trazamos un arco. Música Repetimos este procedimiento hasta conseguir el resto de los vértices. Música 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 Muy bien, unimos todos los vértices hacia el punto central. Música Y estas las vamos a situar en estos sectores. Estas pestañas pueden tener aproximadamente un centímetro de ancho. Música Bueno, ahora sí recortamos la figura. Música A continuación realizamos los dobles. Música 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 Bien, vamos a untar con pegamento a la pestaña más larga. Música Esperamos que seque un poco. Bueno, al unirlo tratemos de ajustarlos bien, ya que una vez el pegamento seco será muy difícil de manipular. Música Ponemos pegamento a las demás pestañas. Música Y esperamos también que seque un poco. Ok. Finalmente unimos la base con el cuerpo. En este último paso les aconsejo tener mucho cuidado al momento de acoplar las partes. Música Música Bueno, ahí tenemos la pirámide pentagonal terminada. Música 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 Música